Iniciamos el segmento de salud. Estamos en el mes de octubre, el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mamas. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar sobre ese tema, sobre la prevención y la detección primaria de esta enfermedad. Está conmigo el doctor Roberto García, él es oncólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Yoblan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, doctor. Primeramente, hablando sobre el tema y entrando en lo que es todos los meses de octubre, hablamos sobre la concientización del cáncer de mamas y, por supuesto, también transmitirle esto a todas las mujeres, lo importante de detectar a tiempo la enfermedad y qué tan posible es que esto pueda suceder, doctor. Muy buenas noches, Yoblan, agradeciendo la oportunidad, como siempre, muy preocupados en estas noticias de la salud de nuestra población. Este mes, el mes de octubre, además de la concientización del cáncer de mamas, también celebramos el cáncer de próstata. Porque en otras partes del mundo, usualmente, hacia el mes de noviembre es que se celebra este día, pero en noviembre es fiestas patrias acá y se decidió entonces hacerlo también en el mes de octubre. Pero definitivamente que la etapa temprana, la detección temprana de esta enfermedad salva vidas. Y yo puedo hablar en cifras, normalmente los pacientes que se detectan en etapa 1, etapa 2, etapas tempranas, se pueden curar hasta en un 95% de los casos. Entonces, las campañas que buscan educar a la población y hacer ese cambio social con respecto a la búsqueda de la enfermedad de una manera temprana, y cómo no, también prevenir la enfermedad, es lo que busca este tipo de actividades durante los meses de octubre. Nosotros participamos en múltiples charlas y en múltiples programas educacionales, sobre todo para tratar de llevar ese mensaje de aliento a las personas para que busquen la salud antes de que llegue esta lamentable enfermedad. Y por supuesto, ustedes como especialistas, yo como comunicadora social siempre lo digo, no solamente hay que esperar el mes de octubre para entrar en conciencia, tanto los hombres como las mujeres, en el tema de la prevención de estas enfermedades, porque obviamente se puede prevenir o quizás detectar temprano, como bien lo mencionaba. Una de esas preguntas importantes que hablan muchas mujeres, sobre todo enfocándonos en el tema del cáncer de mamas, es cuáles son los síntomas, síntomas estratégicos, porque muchas veces cualquier dolor o cualquier diferencia que tengamos en los senos, acudimos al médico porque estamos asustadas precisamente por la enfermedad. Y definitivamente siguiendo esa línea de pensamiento ante cualquier alteración, porque el ser humano usualmente conoce cómo su cuerpo normalmente se comporta, ante cualquier alteración, y hablamos acerca de molestias mamarias, hablamos acerca de dolores cíclicos, hablamos acerca de nuevas lesiones que se ubiquen en la mama, debemos buscar ayuda. Pero ¿cuáles son los principales síntomas? Los principales síntomas son la detección o la autodetección de una lesión que previamente no estaba, y sobre todo, yo hablaba, ni si esa lesión no es dolorosa. Está la mujer en el baño y durante su baño se toca la glándula mamaria y siente una protrusión o una nueva lesión que no duele. Ahí es muy importante buscar atención médica. Aquellas mujeres que presentan secreciones a través del pezón, aunque sea una secreción blanquecina o no sea sanguinolenta, igual debemos buscar atención médica, porque puede ser un signo temprano de algo que está empezando y necesariamente requiere una evaluación y diagnóstico. Aquellas personas que piensan o que sienten un aumento en una mama con respecto a la otra, es importante buscar atención tempranamente. Cuando hay cambios en el tipo de la piel, la piel se ve inflamada, se ve como le llaman a la gente, que piel de naranja, porque se salen los puntitos que realmente son los poros que están inflamados. Esos cambios debemos consultarnos tempranamente al especialista. La aparición de ganglios en la axila también es importante checarlo con el médico especialista para evaluar tempranamente si hay necesidad de hacer algún tipo de procedimiento diagnóstico. Así es. Y este tipo de evaluaciones también, de repente no acudir a un oncólogo, ¿también se puede hacer con un ginecólogo y él pueda referir a algún oncólogo? Efectivamente, efectivamente. Desde el médico de medicina general, la atención primaria busca encontrar estos signos temprano y en caso de dudas, ellos referirán entonces al médico especialista. No necesariamente tiene que ser el oncólogo médico de cabecera, ya sea un ginecólogo, en el caso de la mayoría de las mujeres, un médico general o inclusive un médico familiar, puede evaluar a la paciente inicialmente y si presenta algún signo, digamos algún hallazgo sospechoso, entonces puede referirlo para un estudio más a fondo. Doctor, un factor muy importante referente al cáncer de mama es también el factor hereditario. Cuando tenemos un familiar que lamentablemente haya padecido la enfermedad y no solamente en mujeres, tengo dos compañeros, bueno, varios compañeros hombres en el estudio y de verdad que es importante también saber de que el cáncer de mama es una enfermedad que también puede atacar a un porcentaje en los hombres. Exacto, Yoblani, has mencionado dos tópicos sumamente importantes en el manejo de la enfermedad maligna. Uno es con respecto a la distribución de los casos genéticos y si bien es cierto, se cree o se dice que el 15 al 20% de los casos de cáncer son de origen genético, eso significa que pueden ser hereditarios. Este tipo de tumores, aunque no son tan comunes, usualmente son un poco más agresivos y tenemos que tenernos pendientes. Entonces, si la persona tiene algún antecedente previo, mi mamá, mi hermana, abuela, con enfermedades malignas, es bueno buscar una asesoría, sobre todo una asesoría genética en ese sentido, para descartar cualquier alteración a nivel de nuestro DNA y que tengamos la predisposición genética a desarrollar una enfermedad maligna. Y por otra parte, lo que es el cáncer de mama en el varón. Nosotros sabemos que el número es muy bajo, 0.5%. Sin embargo, ese grupo de pacientes tiene un riesgo mayor de una enfermedad más complicada, pero el cáncer de mama en el varón es más agresivo. Entonces, es importante, los hombres sobre todo, sobre todo los hombres que están un poquito pasadito de libra, deben examinarse, hacernos su autoexamen, para evitar encontrarse una ovulación que esté muy grande en el momento de la evaluación. Doctor, venimos, o todavía continuamos en una pandemia, sin embargo, pues el año pasado fue más fuerte, puesto las cuarentenas, el toque de queda, y esto tuvo, en cierto modo, también dándose la prioridad a pacientes con COVID, tuvo, en cierto modo, consecuencias para pacientes con cáncer de mama. Esto incrementó el porcentaje de mujeres o de hombres, también en este caso, que padecen la enfermedad y quizás que también hayan lamentablemente perdido la lucha con la enfermedad. Definitivamente, Yolani, estás tocando los puntos principales con respecto a esta lucha. El año pasado, y te lo pongo en números, el año pasado alrededor del mundo, detectamos alrededor de 250 millones de casos de cáncer de mama. Por primera vez, el año pasado, la cifra de mortalidad aumentó en vez de disminuir, como venía pasando desde los últimos años, con los nuevos tratamientos y las detecciones tempranas. Alrededor de 650 mil personas fallecieron en el año 2020. Eso significa que esos pacientes no se diagnosticaron tempranamente, sino que se diagnosticaron tanto en etapas tardías como en etapa 3 o etapa 4, que es una etapa metastásica. Entonces, nosotros actualmente, en el Instituto Oncológico Nacional, estamos experimentando lo que es el retraso en el diagnóstico de estos pacientes que están llegando ya con enfermedad cantonal y en algunos casos ya con enfermedad metastásica y obviamente repercute directamente en la mortalidad de estos pacientes, como tal cual tú lo dices. Entonces, estamos luchando contra eso, estamos preparados, tenemos las herramientas. Sin embargo, es un poquito, digamos, frustrante que por la misma pandemia hemos tenido este retraso y obviamente nos cuesta un poco más poder salvarle las vidas a estas personas. Y como bien lo está mencionando, puede salvar vidas si la detección del cáncer es temprana. También quería preguntarle, doctor, importante, ¿desde cuándo debemos estar pendiente de lo que son, en este caso, el autoexamen? Porque, bueno, primero comenzamos con el autoexamen, luego de cierta edad puede que haya algún ecograma mamario y luego después de los 40 ya vendría siendo la mamografía. Ya vendría siendo la mamografía. En este caso, doctor, ¿cuándo se recomienda que se haga el autoexamen? ¿A partir de qué edad la mujer debe realizarse el autoexamen? Toda mujer a partir de sus 21 años de edad debe realizarse un autoexamen de mamá. ¿Cada cuánto tiempo? Usualmente se recomienda cada mes o cada dos meses. Preferiblemente el mismo día del mes y que sean días después del inicio de la regla. Esto porque, como tú sabes, la estimulación hormonal produce que días antes de la regla las mamas estén más urgentes y un poco dolorosas. Entonces se recomienda que sea días después de la regla, preferiblemente el mismo día cada mes y que ese examen que dura entre 5 a 10 minutos se realice eso, sobre todo en el momento del baño, cuando está enjabonada la paciente, es más fácil examinarse la regla y determinar si existe alguna anomalía dentro de ella. Sobre todo porque las anomalías que no duelen, hablamos de tumores que no duelen, son las más sospechosas y esas usualmente son las más difíciles de recualizar. Recordar que en el autoexamen de mamas puede hacerse en sentidos del reloj, en contra del sentido del reloj, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, lo importante es cubrir toda la glándula mamaria y la axila, porque la axila también es un lugar donde se pueden depositar tumores. Al final del examen de la glándula mamaria, apretar el pezón suavemente y si hay alguna secreción, obviamente, buscamos ayuda de un especialista en ese momento. Recordar también que cuando hacemos el examen de mamas, también tenemos que observar, no solamente tocar, observar en frente a un espejo, las manos en la cintura, apretamos un poco y ahí se va a detectar si hay alguna anomalía en cuanto al tamaño y la forma de la glándula mamaria, que nos puede avisar tempranamente para buscar entonces ayuda de un médico. Así es, doctor. Usted es muy activo en las redes sociales, muy educativo como médico oncólogo, que lo es, y recientemente me gustó y me gustaría pues que lo pudiera decir acá, un post donde hablaba precisamente sobre también los mitos del cáncer de mama. Sí, definitivamente, definitivamente hay muchos mitos con respecto al cáncer de mama, tanto en el momento del tratamiento como en el momento de la detección y en el momento de la prevención. Uno de los principales mitos es sobre todo con respecto a la quimioterapia. La quimioterapia, si bien es cierto, son tratamientos que son, tienen un grado de toxicidad y eso hay que saberlo. Sin embargo, los médicos especialistas en este campo, que son los oncólogos médicos, manejan adecuadamente en cuanto a las dosis necesarias para que un paciente no presente estos defectos. Definitivamente que la caída del cabello es el principal hito con respecto a este tópico y es que la gente piensa que una vez se le cae el cabello toda la vida va a quedar sin cabello. Eso no es así. El 99% de las pacientes vuelven a recuperar su cabello. El 99% de las pacientes vuelve a su vida normal. Es cierto que hay secuelas, sí, pero son tratables. Es importante que el paciente, o es importante a nosotros como profesionales de la salud, llevar el mensaje de que el cáncer no es el final del camino ni los tratamientos son el final del camino porque muchas veces los pacientes piensan que enfrentándose a los tratamientos de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia, van a fallecer en el proceso y prefieren entonces no hacerlo. Muy por el contrario. Estos tratamientos lo que buscan es curar la enfermedad y que el paciente siga adelante su vida y que pueda restablecerse nuevamente ante él y su familia. Entonces estamos hablando que precisamente si se detecta a tiempo se puede curar la enfermedad. Exactamente. ¿Y puede? ¿Enfermedad? Ok. Claro. Sí, quería saber si posiblemente podría reproducirse nuevamente la enfermedad o no. Bueno, hay riesgo, hay riesgo, como tú lo dices, Yoblani, nosotros llamamos riesgo de recurrencia de la enfermedad y sobre todo se presentan en tumores que son agresivos y muy, muy, muy tempranamente en tumores que tienen algún patrón de comportamiento genético. Pero para eso, una vez el paciente finaliza su tratamiento, se da un periodo de seguimiento, un periodo de seguimiento estrecho, usualmente cada tres meses, después cada seis meses y después cuando, dependiendo de cómo se comporta la enfermedad, se puede pasar entonces a evaluaciones anuales. Este tiempo de seguimiento usualmente demora alrededor de diez años cuando ya tú le puedes decir al paciente con toda seguridad que la enfermedad no va a regresar. Qué bueno, qué buena noticia. Doctor, también he conocido pacientes, en este caso mujeres, que no han sido diagnosticadas con cáncer de mama, pero por reproducir tantos quistes mamarios y han tenido tantas operaciones mamarias, han tenido o los médicos han tomado la decisión de hacerle una mastectomía, creo que se llama la operación, donde le quitan todo para prevenir con eso de que se le pueda producir más adelante un cáncer de mama. ¿Esto es así? Bueno, hay algunos factores atenuantes, sobre todo si esta paciente, de hecho, el antecedente de tener una paciente con múltiples biopsias habla de una paciente que tiene un tejido mamario que ha reaccionado a lo largo del tiempo mucho a cambios hormonales. Eso es importante porque a largo plazo efectivamente esa paciente puede desarrollar una enfermedad maligna. Es un porcentaje bajo, pero puede desarrollarlo. Principalmente nosotros nos guiamos por pruebas genéticas y las pruebas genéticas nos muestran entonces si esa paciente tiene alguna alteración en donde nosotros realizamos una cirugía que se llama cirugía profiláctica o mastectomía profiláctica y en ese mismo grupo de pacientes también se le realizan oforectomía que es la resección de los ovarios de manera profiláctica. Eso sobre todo cuando tienen pruebas genéticas positivas para mutaciones genéticas que nos llevan entonces a pensar que esa paciente tiene un riesgo demasiado alto para desarrollar la enfermedad. Quisiera que cerráramos la entrevista con sus recomendaciones ante esta enfermedad. Como bien lo mencionamos al principio una enfermedad que ataca a mujeres pero también puede atacar a hombres. Bueno, yo primero que todo quiero agradecerle mucho a ustedes comunicadores sociales que nos permitan a nosotros llevar este mensaje a más personas definitivamente que para nosotros nos ayuda muchísimo. Yo creo que las tres herramientas primordiales son educar, prevenir, detectar. Esas cosas nos ayudan a librar la batalla contra esta enfermedad. Definitivamente hombres, mujeres, no tenemos que tener miedo debemos asistir a un médico general a un médico especialista donde se sientan más cómodos y definitivamente buscar la manera tanto de tener una vida más sana a veces de prevención o de detectar estas patologías tempranamente porque detectarlo temprano salva vidas. Así es, la detección temprana salva vidas no solamente para el cáncer de mamas sino para muchísimas enfermedades. Doctor, agradecida siempre con usted de estar con nosotros esta noche en El Noticiero. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte comercial y enseguida continuamos con mucho más El Noticiero.